Me llamo Lore, 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 me llamo Lore Ah pues llevo en un directo de Inglaterra, donde estaba trabajando por un grupo de músicos Y después regresé por Orlando, Florida, y para acá, para Monterreyos, reyos, 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 reyos Todo lo mío, lleva tu nombre, que siento tan parte de mí Hay algo encima que el que bajo del cielo, quema este frío, después me bajo a mí No encuentro el remedio, estando contigo, me mata, me quiso sentir Espero a dulce, desde hace una semana, yo la sigo, desde la primera parte Me llamo Lore, 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 me llamo Lore Así es lo único que hay, es nuestro amor, me llamo Lore, me llamo Lore, me llamo Lore, me llamo Lore Y es nada de lo demás en el mundo, importa este amor, estaba escrita Todo lo mío, lleva tu nombre, que siento tan parte de mí Que la amo, quema este frío, no encuentro el remedio, estando contigo, me mata, me siento Te amo Dulce, te amo Dulce Te mando muchos besitos de linduras, cariño corazón, te amo